¡Hola! 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 Estamos llegando a Salt Island, la isla del sol. O mejor dicho, la isla del frío con sol. Bueno, vamos a ver el recorrido. Acabamos de entrar aquí a la isla del sol, en Harbin. Y está vacío, está súper bien, porque anoche nos fuimos al Snow Culture Fair, o algo así que se llama. Son como primos, muchas pues, como castillos iluminados y tal. Son las 12 del día, estamos a menos 10, o sea, no está tan frío. Allá estábamos casi a menos 20. Allá atrás dejamos al Summer Palace, la réplica de ahí, que está en Beijing. Y vean lo que nos encontramos de este lado. Un tremendo dragón. De hecho, muchas de las esculturas están hechas por estudiantes de universidades. Entonces hay como que diferentes categorías. Vean lo que me encontré, un equipo de México con Canadá. Dice ahí, La policía tiene indicaciones que creen que no es un asesino serial killer. Que terroriza las famosas mascotas de serial. Y ellos, comenlos para el almacén. Bueno, saludos hasta donde quiera que esté. Jorge Luis, Santana Hernández, Israel Magaña Rodríguez, Carlos Miguel Ramírez Pereira, Jessy Armand. Y vean, así les quedó su escultura. El serial killer, ¿eh? ¿Qué tal? Que se supone que está comiendo ahí sus, sus cereales. Como sus totis o qué serán esos. O sea, se los come todos. Es un asesino cereal. El tamaño de esta escultura está enorme. Aparte las formas, los detalles. Wow. Eso sí está impresionante, ¿eh? Un monociclo, pero con trampa. Eso es trampa porque tiene sus ayudaderas ahí. No creo que no lo estamos viendo, señor, ¿eh? Y vean, este es un... ¿Cómo se llama? ¿Es un triciclo? O... Supongo, ¿eh? Por las tres llantas. Ahí ya se va. A subir. A su monociclo. Mira aquí su volante. Ahora vamos a subirlos. Ay, ay, ay. Ok. Ah, de reversa. De reversa. Vamos a dar la dirección hidráulica. No quiero estrellarlos porque no son como carritos chocones, ¿no? Entonces... Pero, pues, como tampoco hay mucho freno que digamos... Sí, ya nos están metiendo todos. Ah, sí, son carritos chocones. Ya me di cuenta. Miren. Como todos me estrellan. Ahora sí vamos a chocar a los demás. Oh. Perdón. Bueno. Ya con este vehículo podemos ir mucho más eficientemente. ¿Qué? Ah, ya me quedé... Atorado. No, pues yo creo, ¿saben qué? Vean, aquí... Esta es la esquina de los que ya nos dimos por vencidos. A ver, le copiamos la... Inspiración a esa persona. ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Se ve que ya está experimentado. Yo creo que deben ir cada año. Mejor caminando, ¿no? Para hacer un poco más ejercicio. Para subirnos a estos vehículos alternos. Pues aquí estamos dando la vuelta en este sillón movedizo. Bueno, lo puedes mover tanto como tú quieras. Realmente no leía el instructivo. Pero, pues, hay varias cosillas que hacer por acá. Todo el mundo se queda viendo como si tuviera filas. O sea, no yo, sino el sillón. Yo creo que nos vamos a ir desde el otro lado. Porque hay unas bicicletas que se antojan manejarlas. ¡Vámonos! Nos subimos a esta bici de hielo para hacer un poco de calentamiento porque si no se te congelas. Y vean, aquí hay todo tipo de acrobacias. Ya he visto bastantes caídas. De hecho, me caí hace rato yo. Entonces, vean. Ahí hay otra. Pero sí, está medio peligroso porque sí está súper resbaloso. De hecho, hace rato una persona mayor se cayó. Y vinieron a ayudarla. A sacarla en camilla. Entonces, si vienen por estos lados, pues sí. No se resbalen. Ya nos quedamos hasta la noche. Son las seis y media. Creo que cierran a las siete. Hace rato hubo un pequeño show de luces. También tienen lo suyo, digamos, ahorita en la noche, pero... Pero de día también se ve súper bien. Vean, ahí le pusieron más bien como una proyección. Y hace rato estaban pasando ahí imágenes y tal de Harvey. No se alcanza a ver muy bien en la pantalla, la cámara, pero está impresionante esta escultura. Es como de unos cinco o seis de alto por... No se, tal vez unos cien metros. Ochenta, noventa más o menos de largo. Impresionante. Aquí siguen las mascotas. Bueno, ahí tenemos ese osito. Se ve un poco triste. Yo creo que por el frío. El chinito. Y aquí está el preferido de este año. Que es el año del cerdo. Estamos ahí caminando por las calles de Chongyang Dachie. Y aquí al final es un lago. Esto lo he visto en varios lugares. Ahí en Beijing sobre todo era como que muy popular. Vean, ese está ahí el trompito girando. Y le dan ahí sus mecatazos. Aquí el lago como está. Todo congelado. Aparte como ya empaque todo, no vine de tenis. Entonces con tres calcetines pero de todas maneras no... Medio aguanta. Pero pues ya dejé todo empacado para nada más ir a dejarlo. A recoger, perdón. Entonces están las botas y eso ya están empacadas. Pero vean, ahí. Cuánto dura este chiquitín. Si me caí como dos veces ya. Y eso que estaba en las botas porque... Pues yo creo que como no estás acostumbrado a caminar así en hielo, que digamos... Pues por eso. Vean. Está padrísimo. Como que no se aprecia tanto la cantidad, la temperatura. Pero estamos a menos diez. Entonces menos diez pues sí ya es algo que no estamos tan acostumbrados. Encontramos un laberinto aquí en medio del lago. Entonces... Hola, ¿a la hacía? Hola, ¿ah? ¿Me de hecho? ¿Me parece? ¿Me de hecho? ¿Me de hecho más? ¿Me de hecho más? ¿Se puede sentir la hasta aquí o así? Oye! ¿ ando? ¿te ves, Under والas? Cuanto. Bueno. Si vienen por estos lados, déjenme saber, para que por ahí les pase unos tipos, en donde me quedé también en el hostal, era un hostal como tipo cápsulas, de hecho estaba bastante chistoso. Bien para hacerlo una vez, pero como para vivir la experiencia. Nos quedamos aquí en Harbin unas horas más y después de aquí ya estaremos volando a casa, hasta Shanghai. Que estén muy bien, saludos y no se congelen. Bye bye.